Y llegó un sabor, junto y canela Para que lo baile la muela, y la morela también Se cayó la palma de Coclo, se cayó la palma de Coclo Fue tan duro el fracaso que ya tú ves, me volví re loco Se cayó la palma de Coclo, se cayó la palma de Coclo Se cayó la palma de Coclo, por eso a mí me patina el coco Se cayó la palma de Coclo, se cayó la palma de Coclo Para que lo baile la muela, y la morela también Fue tan duro el fracaso que ya tú ves, me volví re loco Fue tan duro el fracaso que ya tú ves, me volví re loco Se cayó la palma de Coclo, se cayó la palma de Coclo Se cayó la palma de Coclo, se cayó la palma de Coclo A veces me duele mucho, pero otras veces me duele poco Se cayó la palma de Coclo, se cayó la palma de Coclo Se cayó la palma de Coclo, se cayó la palma de Coclo Y fue tan duro el fracaso que ya tú ves, me volví re loco Se cayó la palma de Coclo, se cayó la palma de Coclo Se cayó la palma de Coclo, por eso a mí me patina el coco Se cayó la palma de Coclo Se cayó la palma de Coclo Coclo Pómalo 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 Tengo un chich דest Puede que no vengas sabroso ¡Suscríbete al canal! ¡Loco! ¡Está re loco! ¡Suscríbete al canal!